ser podcast Acontece que no es poco, es un podcast y yo soy la humana que te lo cuenta Nieves con costrina tenemos un género muy variado nacimientos, extravagancias, muertes batallas, revoluciones, asesinatos injusticias, farsas religiosas reyes mastuerzos, bodas aquí te dejo el que toca hoy lo que me gusta tenerte aquí a mi vera Nieves pues no te quiero contar lo que me gusta Chomi ¿cómo estás? muy bien, encantada de estar contigo ¿sabes lo que me pasa cuando os escucho a ti a Francino? que siempre me quedo como con ganas de más como que ha pasado, que ha pasado y el lunes pasado dejasteis Francino y tú a la patrona de Francia Juana de Arco, ahí en la hoguera y dijiste, lo de la beatificación ya lo cuento porque esto merece capítulo aparte, como si esto fuera una serie, ¿no? y nos lo cuentas hoy, ¿no? hoy vamos, hoy vamos a por ello a ver, Juana de Arco además de por sus alucinaciones y por su estilismo la verdad es que esta mujer tiene una panza a reír gracias a todo lo que le pasó tras su achicharramiento en la hoguera por orden de Dios ella murió en la hoguera por orden de Dios resultó que el mismo Dios que le daba instrucciones a ella para ir ganando batallas bueno, pues luego dio instrucciones a los enemigos de ella para que se la cargaran esto son informaciones contradictorias y lo que pasó tras su juicio eclesiástico del que salió condenada a la hoguera por hereje y relapsa ya explicamos lo que era pues es que hubo que anularlo todo con Juana de Arco todo era política el flipe que tenía ella con eso de que hablaba con santas y dioses pues le vino muy bien a Carlos de Orleans para deshacerse de sus enemigos borgoñones y de los ingleses pero en cuanto dejó de ser útil Juana pues nada, se deshicieron de ella cuando a Carlos VII le interesó recuperar políticamente la figura de Juana pues la rehabilitó y la declaró inocente solo 25 años después de haberla asesinado esto era mucho bandeo el otro día contamos lo que ocurrió antes de llegar a la hoguera y hoy vamos a lo sucedido después cuando ya estaba iba a decir criando malvas no criando malvas porque era imposible la destruyeron del todo de ahí que tuvieran que montar todo el teatrillo posterior para inventarse sus reliquias porque una santa sin reliquias ya sabes tú que es una caca de santa eso no es nada digo que a lo que vamos es al follón que hubo con Juanita durante los 500 años siguientes a su ejecución que fueron muy moviditos el mismo que la entregó para que la juzgaran y la ejecutaran Carlos VII el tipo por el que ella se partió la cara para sentarlo en el trono fue el mismo que 25 años después del asesinato de Juana se encargó de anular el juicio de acuerdo con el Papa porque en estos chanchullos ya sabes tú que curas y reyes siempre van juntos de la mano y grita fuego manténlo prendido fuego no lo dejes apagar y grita fuego manténlo prendido fuego no lo dejes apagar y grita fuego pero ¿qué beneficios políticos póstumos podía proporcionar Juana de Arco 25 años después de haber sido ejecutada? pues fíjate parece parece una tontería pero sí pero lo sabía fue una una maniobra política para que cuadraran los relatos lo vamos a ver enseguida a Carlos VII cuando cuando conquistó Normandía y echó a los ingleses cuando ya digamos que se quedó con toda Francia para entendernos le venía bien ratificar su legitimidad como rey designado por Dios porque así lo proclamó Juana de Arco públicamente Dios me ha dicho que este es el rey pero claro si resulta que luego habían quemado a Juana por hereje y por decir que hablaba con Dios pues era como decir que había mentido luego hubo que anular el juicio de su herejía y declararla inocente o las cuentas no cuadraban pero lo hicieron solo por eso pero vamos a ver ahora qué pasaba con los ejecutados en la hoguera en aquella época lógicamente pues iban a un agujero donde pillaran o los tiraban al río si había uno cerca y lo que quedó de Juana lo tiraron al Sena a su paso por Rouen que fue donde la ejecutaron en la ciudad que la ejecutaron y ya está fin de Juana de Arco de la que nadie nunca más volvió a ocuparse hasta pasado en serio ocuparse en serio digo hasta pasados cinco siglos más o menos a finales del siglo XIX empiezan a mover en Francia la beatificación de Juana de Arco no tenían patrona en Francia porque siempre han pasado mucho de estas cosas y parece que un país sin patrona pues va como pollo sin cabeza y así fue como en abril de 1909 con Pío X se celebró la beatificación las imágenes en la plaza del Vaticano y dentro de San Pedro con el Papa haciendo ahí sus magias y sus hechizos son lo suyo sería decir que impresionantes por el gentío y tal pero se ajusta mejor decir que son vergonzosas que esa misma gentuza con faldas y capelo hubiera quemado en la hoguera a una mujer a la que ahora estaban glorificando eso para mí es gentuza se repartieron estampitas donde ponían a Juana vestida con faldas no con los pantalones que era lo suyo que era lo que llevaba y en esas estampitas estaba Juana en un lado y la cara del Papa al lado con una leyenda que decía bienaventurada Juana de Arco reza por nosotros protege a Francia pero es que hay alguna razón para que decidieran beatificarla precisamente en ese momento o sea cinco siglos pasando de ella y ahora vamos a beatificarla a ver no hay algo de buena voluntad en la iglesia cuando se trata de negocio claro que había una razón había una ración y una razón había muchas raciones de razones la asamblea nacional de Francia acababa de aprobar la separación de la iglesia y el estado a la porra al concordato que les engordaba la buchaca desde aquel momento desde que se declaró esa separación iglesia-estado que fue en 1905 no se reconocía ya ningún culto oficial quiere esto decir que se acabaron las paguitas que ya a la iglesia ya no la mantenía el estado por eso los curas se movilizaron había que atizar la fe de los católicos para salvar lo que se pudiera del negocio por eso hasta 1906 más o menos no arranca el proceso de beatificación hasta entonces apenas le hicieron caso a Juana hubo un grupo integrista católico que se apropió de su figura en el siglo XVI pero vamos unos cuantos durante las guerras de religión fue Voltaire se estuvo pitorreando de Juana de Arco por los flippers de esta mujer los revolucionarios franceses no te puedes imaginar pasaron de ella a Napoleón le hizo cierta gracia a Juana de Arco por su espíritu guerrero pero en plan símbolo este es el caso que se le había hecho a Juana de Arco eso sí cuando llegaron los Borbones tras la caída de Napoleón agarraron a Juana de Arco y dijeron esta va a ser nuestro emblema la que legitime nuestra dinastía sagrada hasta que llegó claro la tercera república y la separación iglesia-estado por eso los católicos montan el teatrillo de la beatificación con reliquias incluidas y luego ya vino la canonización porque no se quedó esto en beatificación claro y la invención de milagros porque sin milagros y sin huesos o riñones garrapiñados pues no vale ser santo pero es que los huesos y los restos ya los habían tirado 500 años atrás entonces ¿de dónde lo sacaron? buena pregunta ¿de dónde lo sacaron? estos tramposos a ver yo no sé si nos escuchaste hace unos semanas o así cuando estuvimos hablando Francino y yo de Elena la patrona de los arqueólogos que encontró la cruz la corona los clavos el mantel de la última cena la copa los cráneos de los reyes magos todos pues no tienen ellos no tienen problemas para encontrar estas cosas te lo inventas y ya está cuando Juana de Arco fue achicharrada algunos de sus seguidores bueno pues salvaron dijeron salvaron una costilla algún huesecillo más y algo de su ropa y todo eso lo guardaron con mucho mimo durante cinco siglos hasta que todo eso apareció en una botica de París en una farmacia por supuesto en la caja donde se guardaba todas esas cosicas ponía lo ponía en francés lógicamente reliquias salvadas en la hoguera de Juana de Arco doncella de Orleans o sea están claro eran suyas lo ponía ahí si lo ponía ahí es que eran suyas y por eso tras la canonización hemos dicho que primero fue la beatificación en 1909 luego llegó la canonización en 1920 esas reliquias pasaron a manos del arzobispo de Tours que la verdad este hombre siempre tuvo la mosca detrás de la oreja así que cuando llegó 2006 fijaos que ya estamos en el siglo XX el siglo XXI 2006 un grupo de científicos le dijeron al arzobispo al arzobispo de Tours oiga usted nos dejaría estudiar esos restos y el arzobispo dijo pues claro que sí guapi esto es lo nunca visto porque jamás jamás la iglesia permite el estudio de reliquias porque claro todas son falsas y los dejó los dejó los dejó sí sí pasen tengan ustedes las reliquias que tenemos y estudien bueno pues como con Juana de Arco había mucha bronca y no toda la iglesia de Francia estuvo de acuerdo con la beatificación y la canonización pues dijeron bueno pues a ver si revienta esto de una vez y se acabó la beatificación se logró por un grupo de presión que había en el Vaticano un lobby pero para la mayoría de la comunidad católica en Francia no tenía sentido esa beatificación primero la ejecutan luego la canonizan vaya empanada el caso es que aquel grupo de científicos forenses puso manos a la obra y las conclusiones se publicaron en la revista Nature estudiaron el ADN para determinar primero si el hueso era de un hombre o de una mujer hicieron pruebas con el carbono 14 para ver si cuadraba la época y analizaron la tela para saber si tenía residuos es que me da la risa residuos de polen de primavera porque la ejecutaron en mayo y te da la risa porque me puedo imaginar que ni el ADN ni el polen ni el carbono 14 no cuadraba nada 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 de nada de nada uno de los huesos era de una momia egipcia y el otro era el fémur de un gato también momificado egipcio la prueba del carbono 14 dijo que estos dos personajes el gato y la otra momia habían muerto entre el siglo séptimo y tercero antes de nuestra era o sea hacía tres mil años eso sí como el ADN estaba muy deteriorado no pudieron determinar el sexo ni de la momia humana ni del gato momia tampoco una vez confirmado esto como es lógico bueno pues al trozo de tela no le hicieron ni puñetero caso porque sería un trozo de la venda de la momia el que las reliquias fraudulentas estas que bendijo con sus manitas el papa de turno estuvieran en una farmacia tiene una explicación porque un farmacéutico lo tenía fácil para armar el fraude puesto que en las boticas estaban todos los materiales necesarios en el siglo XIX que es cuando se monta la farsa las boticas todavía tenían algunas momias como ahora tienen paracetamol hasta el siglo XVIII vendían polvo de momia como remedio medicinal luego cayó en picado la venta pero algunos boticarios todavía tenían un stock de momias en la rebotica aquel farmacéutico de París que estaba en el grupo de los que querían beatificar y canonizar a Juana de Arco dijo déjame solo que ya monto yo el operativo cogió una costilla de una momia de las que tenía para pulverizar y convertirla en grajea cogió otro hueso de un gato momificado un trocito de lino le puso un cartel que decía reliquias de Juana de Arco salvadas de la hoguera y aquí paz y después gloria si alguien quiere saber por qué una farmacia de París tenía stock de momias en la rebotica pues eso ya otro día hoy ya no entran más extravagances otra vez me lo haces para tenerme aquí enganchada lo que me gusta a mí escuchar tus extravagancias nieves con costrina muchísimas gracias gracias a ti Marta suscríbete a Contece que no es poco todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde Cadena SER la radio